Los acontecimientos globales nos presentan un panorama profético a través de la Biblia La geopolítica de este tiempo se mueve hacia el nuevo gobierno mundial En este programa alertamos sobre todo esto Bueno me da mucho gusto saludarles aquí en este espacio de escenario globalista de los últimos tiempos Iniciando esta semana y también recordarles que el viernes estaremos en un programa Analizando toda la situación que se ha vivido en los últimos días en relación a lo que está sucediendo desde el gobierno Con algunas cosas muy raras sobre imágenes y ritos y todo ese tipo de cosas Tenemos invitado al Pastor Pedro Carvajal así que acompáñenos este próximo viernes Les daremos la hora para que pueda usted acompañarnos en vivo o si los hemos grabado no lo sé Pero yo creo que vamos a hacer en vivo un Facebook Live Para que pues usted si quiere preguntar algo sobre ese tema recuerde viernes Todavía fecha el hora por confirmar y hablaremos de toda esta situación de los ritos estos de brujería De las imágenes de la muerte De toda esta situación que también en la Biblia se nos habla Sobre el satanismo como la gran tribulación va a ser la religión O es la religión ya de todos estos globalistas que ya se han abierto ante el mundo En esta situación de este rito Hoy quiero abordar rápidamente el tema de Israel Que hasta parece ser a 72 horas ya De entrar en esta zona llamada Rafala El último bastión del grupo terrorista jamás Ya ha determinado el presidente Benjamín Netanyahu Que las fuerzas militares de Israel entren A completar la misión de destruir este grupo terrorista Y verdaderamente en los últimos días Estas personas han iniciado una propaganda en todo el mundo En contra de Israel mencionando que está haciendo un genocidio Con imágenes de niños Con imágenes de personas muertas Y verdaderamente mucha de esa es propaganda Yo estoy de parte de Israel Porque la Biblia así nos lo marca Pero tampoco me voy al extremo Como muchos lo están haciendo ahora Hay muchos evangélicos cristianos Que se van al extremo A defender Israel de una manera Pues bueno Con situaciones que pasan en Israel Que tenemos que definirlas bien claras Israel es como nación Es una nación democrática en medio oriente Pero es una nación que practica el judaísmo Es una nación que no acepta a Jesucristo Es una nación que tiene leyes en favor del aborto Si, la homosexualidad Entonces no podemos dejar atrás eso de Israel De este pueblo de Israel Si Que no cumple los mandamientos De lo que marca la Biblia De lo que marca el Nuevo Testamento Ellos desechan el Nuevo Testamento En Israel el Nuevo Testamento No existe Si Y también pues Jesucristo menos La mayoría Hay judíos ya mesiánicos Que han aceptado a Cristo Pero son los menos Entonces eso no lo podemos tapar con un dedo No podemos manejar a Israel Como si fuera El pueblo de Dios De la Biblia O sea, no No, eso tampoco me voy a ese extremo Pero tampoco me voy al otro extremo Del antisemitismo Que se está dando También en muchos llamados cristianos Que están tirándole con todo a los judíos De verdad Lo veo en las redes De una manera Pues Muy drástica Echándole la culpa a los judíos de todo De todo lo que pasa en el mundo Entonces Ni de un lado ni del otro Creo que tenemos que tener un término medio Esta nación de rey como nación Está Tomándose Recibiendo los beneficios De lo que Dios Yahweh Elohim Prometió a Abraham Si Y Dios Nuestro Dios Nuestro poderoso Nipotente Es un Dios de pactos Por eso aún sigue Él Siendo fiel Con esta nación A pesar que esta nación Le ha dado la espalda A su hijo Jesucristo Y lo sigue cuidando Y está ahí Pero Israel Tiene que entrar En la semana 70 De Daniel Y parece ser Que algunos judíos Mesiánicos No hablan de ellos No les gusta Que se hable De que Israel va a pasar En la gran tribulación Probablemente Porque ellos Son a lo mejor De tendencia Reformada Digo Perdón Probablemente Porque ellos No 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 lo sé Pero Pero tienen otra visión En ese aspecto Perdón Pero aún así Israel Como nosotros Lo creemos Los dispensos Son unas listas Que Israel Tiene que entrar En la semana 70 De Daniel Para aceptar a Jesucristo No hay otro camino Para la salvación Más que Jesús Entonces Israel Está en este proceso Ahora Tiene que pasar Por esto Y probablemente Entre a Rafa En 72 horas Ya está preparado Vamos a ver un video ahí Ya está preparado Para entrar A Rafa A Rafa Gracias por ver el video Ahí están las fuerzas de Israel ya preparadas Ahí están las fuerzas de Israel ya para entrar y cumplir ya la última parte de esta estrategia militar de eliminar a este grupo jamás Aunque el mundo esté en contra, aunque haya mucha propaganda en contra de que Israel está haciendo genocidio Genocidio, perdón, Israel tiene que entrar a acabar militarmente con esta situación Porque es una situación que se agrava si no lo hace Sí, probablemente ha habido deños colaterales en esta parte llamada Palestina Sí, probablemente porque en las guerras los hay Pero no esas imágenes que suben Esas imágenes simplemente a veces son actuadas de niños, muertos, de personas Sí, porque así trabaja la propaganda musulmana Así que vamos a estar pendientes de este tema de Israel ¿Qué sucede después de que entre? Si se van a levantar otra vez las naciones árabes que en contra de Israel ¿Qué va a pasar con Irán después de lo que sucedió del ataque supuesto de Israel? ¿Qué va a suceder? ¿A dónde nos lleva esto? ¿Qué pasó con la guerra del Salmo 83? ¿O ya nos vamos a la guerra de God y Magot? Sí, entonces hay muchas cosas que podemos estar hablando de Israel Y lo vamos a estar haciendo también en este programa Porque para eso es el escenario globalista de los últimos tiempos Está listo, se está moviendo Y el reloj profético ahí está Estése pendiente Y nos vemos en nuestras próximas emisiones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!